En el margen del Plan de Desarrollo 2024-2027, las entidades municipales de la mano de INDERBA se reunieron en conjunto a los diferentes líderes deportivos de la ciudad en la Universidad Cooperativa de Colombia, esto en son de conversar sobre las ideas que permitan el fortalecimiento del sector deportivo. Estamos felices por la asistencia, la presencia de la comunidad del deporte del distrito y les prometemos a Barranca seguir trabajando como lo estamos haciendo desde que iniciamos enero. Tenemos un gran equipo para trabajar por el deporte de la ciudad. Nuestro alcalde está feliz por ese respaldo que ha recibido de todos los sectores del deporte de Barranca Bermeja. A trabajar, seguimos trabajando, se vienen algunos eventos como las Olimpiadas del Sol, donde vamos a tener fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol y softball. En las comunas, para celebrar los cumpleaños de Barranca Bermeja. La reunión se llevó a cabo mediante la implementación de unas mesas de trabajo, las cuales se usaron para concretar y socializar diferentes elementos enfocados al apoyo que tendrá el deporte en este nuevo gobierno. Eso que hoy comentamos, eso que dejamos plasmado, quede de verdad en el plan de desarrollo que se va a fomentar dentro de estos cuatro años. Las necesidades deportivas que tiene Barranca Bermeja, no solamente para los niños de formación, sino también para los deportistas de alto rendimiento, son muy grandes. No necesitamos solamente apoyo económico, también necesitamos apoyo médico, necesitamos infraestructura deportiva, necesitamos implementación. Asimismo, se conversó acerca de la importancia que tienen las zonas rurales y los corregimientos en el deporte, las cuales piden más apoyo de las entidades públicas. Nosotros esperamos que en este nuevo capítulo, en el cual se está escribiendo, el área del deporte también sea tenida en cuenta, que los corregimientos y la zona rural sea tenida en cuenta también en todos estos espacios deportivos para que participemos y fomentemos también el deporte desde estos lugares donde en muchas ocasiones no se tienen en cuenta cuando se realizan estos campeonatos nacionales, departamentales y municipales. De esta forma, los deportistas barranqueños estarán a la expectativa del plan de desarrollo y esperan que se pueda cumplir lo pactado.